En el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, el gobierno regional de Ucayali realizó una campaña de prevención y lucha contra la TBC y el VIH para los internos jóvenes del programa Construyendo Rutas de Esperanza e Importunidades y los adultos mayores del INPE de Pucallpa. Esta campaña de prevención constó de pruebas rápidas de VIH y TBC. Generalmente estas pruebas demoran entre 3 a 5 minutos con una efectividad del 99%. También se realizó pruebas de esputo para detectar microbios como las bacterias de la TBC. Cabe resaltar que esta campaña no solo tuvo el objetivo de cuidar la salud integral de los internos, sino también atender la salud mental de ellos con la psicóloga Natalie Menacho, quien brindó charlas motivacionales a los internos. En el caso de que algunos de ellos salgan con resultado reactivo en VIH, se les otorgará orientación para llevar el tratamiento de manera adecuada. Gracias. Gracias. Gracias.